Bueno tíos, pues nada, 4-2 que nos clavó el Zaragoza Y lo que hay, antes de nada enhorabuena porque se lo merecieron Realmente jugaron mejor, tuvieron mejores ocasiones Si no iba a ser por Dani, nos hubiesen encalomado unos cuantos más Aún así, tengo que decir, porque si no lo digo reviento Que el cuarto gol sale de fondo, pero vamos, que a última hora ya no importa nada Así que nada, enhorabuena por la victoria de la gente de Zaragoza Ojalá salgáis de abajo, creo que ahora con esta victoria ya la permanencia la tenéis ahí Pero bueno, que es cambiar Zaragoza, no sé tíos, a mí me cae bien Yo no sé a vosotros si os cae bien o no Pero bueno, en cualquier caso vamos con el pospartido No voy a ser muy extenso porque aquí ya no hay nada que rascar Si tenemos una mínima, 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 mínima opción Con la que hacernos una paja mental y pensar en playoff Se mamó, ¿vale? O sea, ya no hay, ya no hay, ya no hay manera de rascar nada Así que fin de la temporada, ¿de acuerdo? Nos quedan dos partidos en el morirón de trámite Albacete y Cádiz, más el partido de Reus que pues no se jugará evidentemente Sumaremos tres, que no nos van a servir para absolutamente nada Y pues nada, es que no sé qué deciros hoy Un partido en el que te pones dos veces por delante en el marcador Y te remonten y además te claven cuatro Pues es que... Realmente tampoco tuviste mucho más Que hiciste, tuviste una de Jurjevic Que hizo una buena parada al portero del Cristian este de Zaragoza Y ya está, si es que no hubo más, si es que no hubo más Salimos con el 4-4-2 Seguimos jugando directo, alegría, Jurjevic Pero donde no hay no se puede sacar Y este equipo no da más de si hoy ya incluso falló bastante Babin Se notó muy nervioso, o más nervioso aún a Kofi Esto es desesperante chicos, es desesperante Y ayer era desesperante con Baraja Ahora sigue siendo desesperante Tuvimos así paréntesis ahí de KitKat En el que José Alberto Gatillo victorias, no sé qué Medio nos arrimó arriba, medio quisimos ver Donde no había ya nada que ver Y bueno pues nada, ahora volvemos a la puta realidad Que ya que tenemos una mierda de equipo Y que tenemos un equipo pues eso Patada y mitad de tabla de segunda Del chill No digo nada, porque Torrecilla dijo que él Los proyectos los prepara 3 años Igual el primer año Medio que te pone un poco la guindilla ahí con el playoff El segundo te jode la vida Dejándote a mitad de tabla de segunda Y el tercero, pum, 95 puntos 15 fichajes y 95 puntos, baby Pero bueno, permíteme que lo ponga en duda, vale Permíteme que lo ponga en duda Nada tíos Tendré algo que deciros también que perdonad esta semana Porque no subí vídeos Ya sabéis que ando con toda la movida de la habitación De, bueno, tú ves limpiándolo todo De su puta madre Entre currar y llegar y hacer movides y todo No me da tiempo De hecho mañana a las 7 y media me piro pa' Madrid No tengo tiempo pa' nada en la puta vida Vuelvo el domingo a las 8 de la tarde Así que tampoco tendremos más vídeos el fin de A ver si para la semana que viene arrancamos un poco con continuidad Y nada, pues oye Que yo que queréis que os diga Que si me queréis dejar un like así Para ver si me sube un poco el ánimo Y si no, pues oye Que os suscribáis por lo menos Activéis la campanita Y... No sé, que me digáis en comentarios Que jugadores os quedaríais vosotros del Sporting A quienes volaríais por los aires Si os quedaríais con José Alberto Si no Si daríais otra temporada a Torrecilla Si no Si subiríais el sueldo a los consejeros O tal vez no Si a Javierín creéis que hay que hacer una placa ya ahí Conmemorativa O algo No sé, yo lo que queráis Yo en comentarios Vosotros podéis poner lo que queráis Yo ahora mismo voy a ver si... Me voy a la mierda un poco Y nada, pues muchas gracias por ver el vídeo Y nada, pues... GG Well played Thanks Puta vida